Porque mi madre vino de Santander a trabajar a Torravega, a Xniace, dentro del año 48 a trabajar, fue ella y otra mujer, las dos primeras mujeres que empezaron a trabajar en Xniace como administrativas. ¿Cuándo empezaron a trabajar en Xniace? En el año 48, en 1958. Entonces, bueno, la dieron una casa en Barreda y ahí vino a vivir con mi abuela y con mi tía, que también entró en Xniace a trabajar en el laboratorio. La primera casa que tuvimos fue esa de Barreda, que se la dio la empresa por un calquiler muy bajo mi madre. ¿Trabajar en la empresa les facilitaba un alquiler en las casas de Barreda? Como la casa era muy fría, yo de pequeño, pues, cogía, tuve una bronquitis muy fuerte, casi una neumonía, y el director se enteró, por lo visto, y le dijo a mi madre que buscásemos, que iba a buscar una casa más céntrica en Torravega, para que no pasase yo frío, porque no tuviese enfermedades, y pasamos a vivir a la calle Argumosa, cerca de la plaza del sol, bueno, pegada a la plaza del sol, en el centro de Torravega, y ahí pasé yo mis primeros años de vida. Estábamos a escasamente 30 o 50 metros de la plaza mayor de Torravega, bajando por la calle Francisco Díaz, que es ahora, que antiguamente era la calle de la estrella, porque esa calle, decías, miraba hacia el norte, y te ponías en el comienzo de la calle, veías la estrella por el norte, al final de la calle, mirando hacia el cielo. ¡Gracias! ¡Gracias!